¡Ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo ¡Loretto, ahí están! Allí están las pelabotas ¡Está trouble de tumbarse tienen todo lo que aprendan ¡Est motivante tummy relaades cabezas hay muchas evas que tal! ¡Ahí estoy arriba! ¡Ahí estoy arriba mismo! ¡Ahí, hierro! ¡Hierro! ¡Fue, papá! ¡Muchas manos! ¡Se va! ¡Se fuera! ¡Se fuera! ¡Se fue! ¡Uy! 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 ¡Ahí estoy, mis hermanos! ¡Ahí estoy, refugiados! ¡Ahí estoy, refugiados! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Eso se llama acera! ¡Eso se llama acera, sus señores! ¡Bien! ¡Aplausos! ¡Ese es el nombre! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Aplausos!